Gente amiga de YouTube, acá estamos de vuelta, listos para iniciar la investigación adicional de este caso número 28 Bueno, y chicos, anteriormente, bueno, acabamos de notar que Bobby Prince, el novio de la preparatoria de Amy, bueno, es el culpable Bueno, no solamente mató, sino que también se comió a la víctima ¿Quién diría que hay que comer para sobrevivir? No sé, pero bueno Pero hay una cosa que debía haber mencionado en el video anterior con respecto a lo que acabamos de descubrir sobre Bobby Bueno, ustedes ya saben, comer es vivir Si no, ¿cómo vamos a sobrevivir? Recuerdenlo chicos, comer es vivir Ténganlo en cuenta Bueno, amigos, no perdamos tiempo y empecemos con la investigación adicional Esto es Criminal Case S.A. Empecemos ya mismo Muy bien, investigación adicional en marcha Ah, policía estatal Alan, lamento tanto ver a mi hermana tan deprimida, después de todo lo que pasó con Bobby, es comprensible Entonces, si te parece bien, me gustaría ayudarte mientras ella se toma unos días, ¿de acuerdo? ¿Qué bueno que te gusta la idea? ¿Qué bueno que te gusta la idea? Dime, ¿en qué quieres que trabajemos? ¿Podrías ir a buscar a Addis Blicke? Fue vista merodeando por el lugar del accidente y no confió en ella Y eso no es todo, a Celine Dernier la vieron cerca del antiguo observatorio militar No es seguro que una mujer más grande en las montañas Por favor, Alan, ve con Frank y bájala de ahí Ok, genial, esta anciana me recuerda a mi ex-suegra ¿A quién quieres ir a ver primero, Adam? ¿Será en Dernier o conmigo y conmigo o a Alice Blicke con Duncan? Bueno Caso número 28 Los vuelos del hambre, investigación adicional Bueno, vamos a ver a... a Celine Disculpe, señora ¿Podría decirle al policía Estatalalan en qué está haciendo usted aquí? Este no es lugar seguro Vaya, creo que no nos han presentado, cariño Después del accidente, algo muy valioso, perdí algo muy valioso para mí Volví aquí para buscarlo Pero ha sido en vano No, policía Estatalalan, ya perdí a Hitchcock No soporto la idea de perder la otra cosa más valiosa en mi vida Por favor, señora, deje de llorar Estoy seguro de que el policía Estatalalan encontrará lo que sea que usted haya perdido en el observatorio Espérenos en la estación Bien, continuemos Antiguo observatorio Bien, vamos a hacerlo con Juan Joe Dibujo borroso Gancho con seguro Cuerda Bolsa de agua caliente Sol amarillo Gafas de esquí Símbolo de átomo Bandera Ahí están las gafas de esquí Balde Chaleco salvavidas Wow Ando perdido hoy 800 de experiencia Gracias, monito Caray La ensaña se pasó todo ese tiempo buscando un dibujo Y está completamente borroso Imagino que podrás descubrir de qué se trata Sigamos Dibujo borroso Qué bien Lograste recuperar la parte que le faltaba al dibujo ¿De qué se trata? Tienes razón Hay una C en la chamarra de una de esas chicas ¿Crees que es el de Celine, Alan? Eso tendría sentido Y dice Las gemelas más hermosas del mundo Qué lindura Pero no me imagino un mundo con dos señoras de herniere en él Frank, no se trata de eso Tienes razón, Alan Vamos a devolverle su dibujo a Celine Sigamos Bastante burlón este Frank El control dibujo de mi hermana, policía estatal, Alan Muchas gracias Ese dibujo significa mucho para mí Mi gemela Estela y yo éramos inseparables Habíamos planeado convertirnos juntas en estrellas de cine Y hacer un dueto Pero entonces un día Mi hermana tomó un avión para verme en Ibiwood Y nunca llegó Nadie sabe lo que le sucedió Yo la motivaba para que se convirtiera en una estrella Fue culpa mía Y él nunca podría haber podido saber Qué le pasó a mi hermana gemela es insoportable Pero gracias por encontrar su dibujo, policía estatal, Alan Es lo único que conservo de ella Por favor, acepte esto en agradecimiento Gracias Continuemos Ahora, Alice Bien, pues aquí estamos, policía estatal, Alan Pero no veo a esa Alice por ningún lado ¿Crees que se está ocultando de nuevo? ¿Por qué no pueden dejarme en paz, policías? Ya no soy una sospechosa Pero es evidente que está sufriendo un trastorno por estrés postraumático Le dijo al policía estatal, Alan, que ha sido salvada por el sonámbulo Es verdad Y mi diario lo demuestra Si tan solo no lo hubiera perdido El mundo sabría que no estoy loca ¿Su diario? El policía estatal, Alan, si se trata del sonámbulo, podría ser interesante ¿Te parece que echemos un vistazo por el lugar del accidente? Adelante, vamos Sigamos Lugar del accidente Y vamos a hacerlo con Marco Dona Dona Naipe Pico Y leopardo también Ahora sí el pico Fogata Globo terráqueo Ah no, ahí está Ahí está Laptop Escopeta Sombrero fedora Mochila de excursión Tetera Cochicito para bebé Impresionante Policía estatal, Alan Tienes razón Busquemos dentro de esa bolsa A ver si encontramos el diario de Alice Sigamos Bien Mochila Has hecho un buen trabajo encontrando el diario de Alice en esa bolsa, policía estatal, Alan Pero está todo borroso por la nieve ¿Crees que puedas recuperar lo que tenía escrito? Estoy emocionado por saber que escribió Alice sobre el sonámbulo Continuemos Diario borroso Veamos que hay Buen trabajo, policía estatal, Alan Lo conseguiste recuperar el escrito en el diario de Alice Y todo gira en torno al sonámbulo Interesante Hay un dibujo de las piernas del sonámbulo Y su patrón de pisadas Así es, son demasiados detalles como para que Alice se lo haya imaginado Sin duda, policía estatal, Alan Hay que enviar el diario al laboratorio Voy a estar encantado con el que resulte de todo esto Bien, sigamos Bueno Seis horas para el diario de Alice En seis horas estamos de vuelta, mis amigos Bien Momento de resultados ¿Wazel? Alan, examiné los dibujos de Alice sobre el sonámbulo Y resulta que dibujó al mozo con una pierna prostética ¿Una pierna prostética? ¿Pero por qué? También me confundí al principio Pero resulta que cada vez que hay un asesinato del sonámbulo Se encuentran estos padrones de pisadas en la escena del crimen Alan, estoy seguro de que recuerdas a aquel soldado de la guerra civil Que inspiró la leyenda del sonámbulo Bueno, pues resulta que ese hombre perdió una pierna en combate Y se la sustituyeron con una pierna prostética Espera ¿Me estás diciendo que la cojera del sonámbulo demuestra que el mismo monstruo lleva 150 años matando gente? Ok, esto es una locura Y tienes razón, Alan Lo mejor será volver a hablar con Alice No puedo creer que la leyenda pueda ser tan cierta Bueno, eso sí Sigamos Hablemos con Alice Alice, el policía estatal Alan encontró sus notas sobre el sonámbulo ¿Lo ve? No estoy loca En verdad vi a esa criatura Bueno, reconocemos que su dibujo coincide con los avistamientos previos que tuvieron lugar de hace 150 años Pero por ahora eso es todo lo que podemos decir El sonámbulo sigue entre nosotros Esta área tiene una historia de desapariciones Unos dicen que se trata de un avalán De avalanchas Pero sé que es el monstruo Pero gracias por devolverme mis notas Tenga, pruebe uno de mis especiales de montaña Desde el accidente ya no voy a ningún lado sin algo de comida Perfecto, gracias Más tarde en la montaña Alan, ahí estás Después de mirar las notas de Alice sobre el sonámbulo Investigué un poco más sobre la leyenda Buscando los archivos Encontré algo interesante y quería mostrártelo Pero me da un poco de vergüenza Una ventisca me lo arrancó de las manos Y vi como volaba en dirección hacia el volcán Alan, hice un gran descubrimiento Solo para volverlo a perder Por favor, ¿me ayudarías a buscarlo? Claro que te voy a ayudar, Russell Te voy a ayudar Sigamos Campos de Lava Bueno, lo vamos a hacer con Silvio Schwab Bien, caja de madera Rollo de película Tijeras Avión Reflector Fotografía rota Mochila Gafas de esquí SOS Mantenga distancia Parche Linterna No La fotografía se hizo pedazos Por favor, Alan, solo tú puedes arreglarla Bueno, calmate, Russell Sigamos Bien, fotografía rota Listo No tardaste nada en arreglar la fotografía, Alan Ahora podemos echarle un vistazo a mi descubrimiento Así es, Alan Jane Doe No es su nombre real Así se le llama a las mujeres no identificadas Por lo general cuando aparecen muertas Esa fotografía es bastante antigua Diría que es de finales de los 40 Pero mira su cara Parece petrificada de miedo Creo que esto podría estar relacionado con la leyenda del sonámbulo Es una gran idea Deberíamos ir al laboratorio a ver si conseguimos identificar a esta Jane Doe Y saber quién es, qué es lo que le pasó Sigamos Bien Seis horas para la fotografía En seis horas regresamos de vuelta, mis amigos Bien Momento de resultados Russell Alan ya identifique a la chica muerta de la fotografía Su nombre es Estela Dernier ¿Conoces ese nombre? ¿Es la gemela perdida de una de tus sospechosas, Celine Dernier? La víctima nunca fue identificada Hasta ahora Encontraron su cuerpo en el bosque Y la causa de muerte fue un ataque al corazón por estrés extremo Suena como si literalmente hubiera muerto de miedo Sorprendente Solo imagínate estar tan aterrorizado que tu cuerpo se dé por vencido ¿Y adivina qué? El reporte menciona declaraciones de gente acerca del sonámbulo La muerte de Estela Dernier es otro capítulo de la leyenda Y es verdad Deberíamos decirle a Celine Dernier que descubrimos lo que le sucedió a su hermana Tras tantos años sin saberlo Ojalá esté lista para la verdad Bien Continuemos Hablemos con Celine Señora Dernier El policía estatal Alan hizo un descubrimiento que tiene que ver con usted Hay un reporte en un archivo muerto sobre un cuerpo no identificado hallado en el bosque Y pensamos que se trata de su hermana gemela ¿Podría por favor mirar esta fotografía y confirmar si se trata de ella? Estela Oh Dios mío Es ella Policía estatal Alan encontró a mi hermana Pero ¿Qué le pasó en la cara? De acuerdo con el reporte murió de un ataque al corazón La explicación más lógica es que vio algo en el bosque que la mató del susto Cuando su avión se estreció en las montañas no se encontraron cadáveres Hubo quienes dijeron que el sonámbulo se lo llevó Pero me negué a creerlo Hasta ya no estoy tan segura Oh Estela Siento mucho no haber estado contigo Jamás debí dejarte ir Pero gracias por decirme lo policía estatal Alan No hay forma peor que no saber Por favor acepte esta pequeña muestra de gratitud Orejeras Gracias Más tarde en la estación Alan Soy alguien racional Pero reconozco que todo esto sobre el mito del sonámbulo es muy interesante Esos sucesos inexplicables hicieron que la gente de White Peaks se obsesionara con la leyenda Si Con lo que sabemos hasta ahora Con esa cara Y la prótesis de pierna Y la forma de caminar Sería un hombre bastante aterrador No importa lo que digas Sigue siendo un mito Una leyenda urbana Un cuento para asustar a los niños Yo también lo creo Pero tengo que reconocer que todas esas cosas que están pasando Ya comienzan a inquietarme Es decir ¿Qué diablos está pasando? Supongo que Alan está en lo correcto La verdad está ahí afuera Y sé que la encontrará Bueno De esta forma terminamos el caso número 28 Los vuelos del hambre El próximo caso lo dejamos para el siguiente video Volvamos a la pantalla grande mis amigos Ha notado que Frank ha mencionado una frase similar a lo que se dijo en la serie de televisión Los expedientes secretos X Dijo La verdad está ahí afuera Solo que en realidad la frase es La verdad está muy cerca Bueno Hay que saber que es lo que nos pasará No sabemos si se trata de un mito Una realidad O una leyenda urbana Pero Cada vez estamos más cerca de saber De qué tanto se trata Si es una realidad o un mito El sonámbulo Amigos De esta forma terminamos el caso 28 Los vuelos del hambre Pero estaremos de vuelta Muy pronto Ya para cuando comience la semana Ya para el domingo Para el día de Para este domingo Antes de la navidad Estaremos aquí de vuelta Con el caso número 29 Chicos Muchas gracias a todos por su compañía Y nos volveremos a encontrar Mañana domingo Para este capítulo Caso número 29 Esto fue Criminal Case S.A. Así que amigos Gracias a todos Y nos vemos hasta la próxima Hasta luego